El aporte nutricional de este producto acerca al país a reducir los niveles de desnutrición infantil crónica que hoy afectan a uno de cada tres niños y niñas menores de dos años. Los niños están en un desarrollo especialmente, no solo en un desarrollo de estatura, sino en un desarrollo también cognitivo. Y es aquí donde la leche es muy importante, que contribuye con el aporte de los tres macronutrientes principales, que son las proteínas, grasas y hidratos de carbono. Los productores de leche garantizan el autoabastecimiento del Ecuador.